Un cepillo Vea, ojo que estoy armado y si se me acerca yo le disparo Mijo, esto no es la guerra de las galaxias A ver, ¿qué tiene en la mano? Un cepillo Ya, vea, morigérese, morigérese El caro que tiene en la mano Un sable Un sable Ya, ya, ve Oiga, me está dando miedo Gracias